Y en este caso hay gran parte de la gente que te acompañó en este cruce, en este noveno cruce de los Andes. Claro, por lo menos hubo personas que están desde el noveno, mejor dicho, desde el primero. Hace nueve años que se viene haciendo, ya están preparando el décimo que se viene, que parece que van a tirar la cordillera por las ventanas en este caso. Bien. No, estoy con una lucidez. Sí, sí, lo veo, lo veo. El lunes, claro. Sí, el lunes. Y otro de los temas es que, vos fíjate qué curioso, estaba pensando, la gente cree que San Martín, digo, ya que agregamos una curiosidad, cruzó solo una vez. ¿Cuántos cruces hizo? Ocho. San Martín cruzó ocho veces la cordillera y vuelta. ¿Por qué? Porque él llegaba al lugar, chequeaba ejércitos, volvía para atrás. Si a nosotros una ida y vuelta nos demolió, ¿cómo puede ser, no? Impresionante. Lo gigante. Veamos la tercera parte y conversamos un poco más. Adelante. El bar es a las 20 horas. ¿A las 20? Sí. Te encargo, en combinación del dueño Boliche, que no se vayan por la ruta 37, vayan a ser bajo, siguiendo el río, porque la alcoholemia está en los gendarmes esperando. Le van a quitar las mulas. Para el periodismo, para el señor gobernador que se prepare que ya viene a serenarla. Y si no se levanta, más sueldo, que va a hablar por teléfono. ¿Cómo se llama el bar? ¿Cómo se llama el bar? Que si me amaba, que me diera su retrano. Ella me dijo, ¿para qué si te amo tanto? Solo la muerte hoy nos puede separar. Menos mal que no ha cantado, porque en los últimos cuatro años ha contado los mismos cuentos y ha cantado las mismas canciones. Por eso no lo reconocí. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la capital! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos! ¿Qué tienes para decir del lugar? Me encanta, me metí porque seguramente San Martín se bañó acá y bueno, si no me baño ahora, la oportunidad de meterme en un río en la mitad de los Andes, así que me metí, fue la única motivación que tuve de meterme al agua. Se te pierde, feliz, feliz, todo seco, el agua bien, el agua divina, es renovador ese baño, no estoy más joven. Martín está escuchando. Está ahí Martín Jauregui, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal? Buenas tardes para todo el país, vivo en Argentina, en vivo, histórico, por primera vez. Dos y diez de la tarde, 28 grados, en el Valle de los Patos, Patos al Sur, a un día de la subida al Hito, para encontrarnos allí, donde San Martín se cruzó a Chile, con un ejército de más de 5.000 hombres, nosotros aquí recreándolo para todo el país a través de la televisión pública. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Martín, en principio estaba prohibido utilizar Helio en la subida. No, hubo dos problemas. Primero, la voz que sigo teniendo hasta ahora, porque ahí arriba todo te cambia mucho, me comió un refri importante. Y segundo, que la compatibilidad de los equipos, la televisión pública está absolutamente equipada con todo digital, nuevo, 0KM. Y el equipo satelital tuvo que adaptarse a lo nuevo, con equipos más analógicos, lo que hicieron que los filtros... Un resultado de tu voz increíble. Y después me preguntaban por esa suerte de serenata. El inicio también, ¿no? El inicio, sí, se veía muy eufórico, por decirlo de alguna manera. Durante la noche se abre, a 3.500 metros de altura, un bar que se llama El Mandinga Cocktail Bar, que lo lleva adelante un señor histórico de las huestes sanmartinianas, que es el señor Pancho Márquez, que abre ese bar y, con su apodo El Mandinga, nos da alegría por la noche. ¿Por qué? Porque el frío baja, es importante el cambio de temperatura. Y uno allí hace pasar el tiempo, pasa la noche y va a la carpa y descansa mejor, y al otro día es posible un mejor viaje. A veces sí, a veces no. Al día siguiente continúa el viaje, y esto no sé si sucederá mañana aquí en vivo en Argentina, pero sí, esta semana vamos a seguir viendo episodio tras episodio hasta llegar al fin de este viaje. Y el cruce, que es el momento más emotivo, donde traté de cantar el himno, y creo que hice dos estrofas y seguí llorando todo el tiempo. Lo mismo le pasó a Pepe el año pasado, y supongo que nos debe pasar a todos estando en ese lugar y debe tener un significado tónico. Esa cosa que vos decís, no, yo voy a llegar, voy a cantar, y voy a estar bien, y voy a estar con mi bandera, y todo eso que decís, no sirve para nada, porque no ocurre. Un asterisco, lo del baño es clave, porque hasta ese momento no nos habíamos bañado nunca. Pero está fresca el agua. Sobre todo cuando salís el vientito. Fresco y emotivo, porque es verdad lo que decía, pensar que en ese agua estuvo San Martín, te debe agarrar como alguna cosa... Sí, yo de pensarlo también te digo que me dio un poco de cosa, de hecho no me bañé. Pero bueno, ya les contaré más. Mañana te esperamos aquí, o pasado mañana, pero esta semana seguimos. Gracias. Como tú quieras.